Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual espero sinceramente que este sea el último que haga sobre este videojuego, más que nada porque a mí me está cansando y sobre todo para que la compañía no quede más abajo de lo que ya está. Y vamos a hablar de Cyberpunk 2077 y si, esto que os voy a contarnos un clipbite no es una mentira ni tampoco estoy exagerando. He devuelto o he pedido la devolución de Cyberpunk 2077, os voy a explicar por qué, cómo lo he hecho, mi story time básicamente de cómo ha ocurrido, después de pensarlo porque creo que he tomado mi decisión correcta. Antes de continuar se agradece que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activéis la campanita para enteraros antes que nadie de mis vídeos de Play, de Xbox, de Nintendo Switch y demás. Y por supuesto muchas gracias a los miembros del canal que por tan solo un euro os podéis unir para ver los vídeos antes que nadie, vídeos exclusivos y por supuesto mi chat privado de Telegram. Cierpan 2077 voy a resumir muy rápidamente para que el que no se haya enterado de la pesca que puede ocurrir. Este videojuego era uno de los más esperados de este año, de hecho muchos lo catalogan a pesar de sus errores como uno de los mejores juegos del año, pero aún así el juego es un desastre en consola, sobre todo en la versión de PlayStation 4 y también de Xbox One. Es cierto que el de PC también tiene errores, tiene bugs, pero es jugable. Y también en las consolas de siguiente generación es jugable, de hecho yo me lo estoy pasando en Xbox Series X. Uno de estos bugs que ya ocurren en el resto de plataformas, pues bueno, la versión de PlayStation 4 y Xbox One es injugable. Es injugable porque va a muy malos FPS y a una calidad que no cumple con lo prometido de un juego de estas características, sobre todo por un hype inconmesurable que ellos mismos han creado, los de CD Projekt, y por supuesto por, digamos, el engaño y las formas que ha tenido CD Projekt de no enseñar este videojuego en las malas plataformas a posta para que nosotros no tuviéramos esa información, ¿no? PlayStation, como bien os comenté hace unas horas, ha retirado de la PlayStation Store este videojuego, lo ha quitado. No se puede comprar de forma digital, es decir, si tú tienes una PlayStation 5 digital, no puedes comprarte este juego. La única forma actual de tenerlo en PlayStation es a través del formato físico. Y en Xbox de momento no hay ninguna novedad, pero puede ser que también haga lo mismo o quizás no, a lo mejor por el partnership que han tenido, pues a lo mejor Microsoft es un poco menos, digamos, radical en cuanto a esta decisión, ¿no? Pero si toman esta decisión yo creo que hay motivos suficientes como para pensarlo. Quiero dejar que haga una cosa, porque hay gente que me está malentendiendo. Este videojuego yo lo tengo y he jugado más de 20 horas a este. Repito, en Xbox Series X y en PlayStation 5. Y os tengo que decir que el juego es bastante bueno. Fuera del apartado técnico, fuera de los bugs, sinceramente, viendo el juego, el aspecto del gameplay, la ciudad y todas esas cosas, el juego es muy bueno. Pero el problema es que está a medias. Y la culpa, como os he dicho, no es de la gente que está trabajando en el videojuego, el que ha hecho el modelado, el que ha programado, el que ha hecho la banda sonora o incluso el Keanu Reeves que ha participado en este videojuego. Aquí la culpa es de los que han presionado arriba para sacar el juego antes de tiempo a pesar de que los programadores no estaban preparados para lanzar este videojuego, ¿no? Debido a todo esto, pues bueno, Sony, como os he dicho, pues quitó la posibilidad de lo que viene siendo el comprarlo de forma digital y ha ofrecido la posibilidad de reembolso total del dinero de este videojuego. Algo que es insólito en PlayStation, jamás han ofrecido un reembolso total de un videojuego. Lo van a hacer, es decir, si tú te has comprado Cyberpunk 2077 tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 puedes devolver el dinero. Mucha gente dice que por qué no en PlayStation 5 se mantiene y en PlayStation 4 pues se quita. ¿Por qué solamente lo hacen en las dos, no? ¿Por qué lo quitan en las dos? Por un motivo muy sencillo y es que no existe versión de PlayStation 5. La versión de PlayStation 5 es la versión de PlayStation 4. Por lo tanto, si quitas de la Store, que es la misma, de PlayStation 5, pues los juegos de PlayStation 4 pues también en PlayStation 5 te deshabilita lo que viene siendo este videojuego. También os digo que en PlayStation 5 también tiene algunos errores como craseos y demás que no es culpa de la consola sino más bien del propio videojuego que de hecho en Equipo Series X también se me ha craseado en algunas ocasiones, ¿no? Y yo, pues, os cuento por qué lo he devuelto, ¿no? En principio ha sido sin querer porque, claro, para hacer un video de cómo se hacen los reembolsos y tal para explicaroslo, pues aquí había un botón en el cual ponía Dale aquí para solicitar la devolución, ¿vale? Yo lo tenía aquí. Le di sin querer. Bueno, le di para ver cómo se hacía, básicamente. Y me dijo, muchas gracias, espere a que te lo solucionen. Así que realmente yo lo he devuelto sin querer. No pensaba devolverlo, pero lo he devuelto. ¿Por qué no lo quería devolver? Porque me lo regalaron. Es un regalo que me hicieron los suscriptores. Me dijeron, oye, José Angus, para que lo juegues y también digas qué tal va en PlayStation 5, te lo compramos y lo enseñas, ¿no? Y lo he enseñado y lo he mostrado. Y la verdad, pues, como os he dicho, sí que es cierto que he tenido problemas en PlayStation 5, pero no tan graves como las versiones de PlayStation 4, ¿no? Pero aún así, después de haberlo con, digamos, con los suscriptores que me lo regalaron y después de contarles la situación, me dijeron, pues mira, devuélvelo. Porque si Total ya lo tienes en Xbox y va mal, pues devuélvelo, ¿vale? De nuevo quiero agradecerles a ellos el regalo, pero al menos quiero ser sincero con vosotros, ¿no? Es que lo he estado pensando y es que, primero, ya tengo Cyberpunk 2077 en Xbox y lo estoy disfrutando en Xbox. Por lo tanto, tener dos juegos al final... En principio iba a hacer una comparación y sobre todo para mi hermano y tal, pero es que mi hermano tampoco lo puede jugar y tampoco es que le haya gustado mucho. Así que, al final, pues, un motivo para no tenerlo. Y lo segundo es que, pensándolo bien, es que me parece mal todo lo que han hecho. No, repito, por los desarrolladores, sino por todo lo que han realizado para poder lanzar este videojuego. Una campaña de marketing bestial. El haber empezado a abrir las reservas en el año 2018, ¿no? Desde entonces se han abierto siempre estas reservas y siempre ha estado la disponibilidad de comprarse este videojuego sin haber sabido cómo es ni tampoco qué contenido llevaba este juego, ¿no? La forma de querer vender a toda costa, la forma de sacar lo antes posible y las formas también de los retrasos y la política laboral que ha tenido Cyberpunk, que, ojo, es un motivo aparte, es ajeno al videojuego, pero existe, me hacen pensar de, al menos en la versión de PlayStation, les quiero castigar. Ya que PlayStation me da la ocasión de devolver el juego, lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer en Xbox One? Primero, porque considero que, aún así, creo que es un muy buen videojuego y que lo tengo en físico. Y en físico es más difícil de devolver y, además, me ha salido a muy buen precio. Así que, como en el de PlayStation me salió a 70 y este me salió bastante más barato, pues no lo voy a devolver de forma física en Xbox. Ahora bien, si hubiera sido al revés, es decir, en físico PlayStation y en digital Xbox, seguramente lo hubiera devuelto en Xbox. Esto no es por una plataforma de que es una muy mala y otra muy buena. Simplemente, que uno lo tengo en físico, otro lo tengo en digital y el que me ha ofrecido la devolución es digital. Si no estáis contentos con el videojuego y no queréis esperar, os animo a que estéis en vuestro derecho a poderlo devolver. Que las personas que ya han jugado al juego, sea cuantas horas sea, se puede devolver el dinero. Se supone. No sé los detalles de la devolución, pero se supone que sí. Así que, si habéis jugado 10 horas, no os preocupéis, porque la política de devolución en este videojuego es totalmente distinto al de los demás. No es como los otros videojuegos, que si lo descargabas o lo jugabas, no lo podías devolver. Aquí sí que lo puedes devolver, porque es un caso, repito, insólito, que ha permitido la compañía y algo que también Sony seguramente ha sido para evitarse más marrones. Porque CD Projekt, como dije en el anterior vídeo, ha tenido unos huevos. Queda muy bonito decir que admitimos devoluciones, pero tú, si no acuerdas con Sony y con Microsoft la política de devolución de tus videojuegos, les metes en un marrón muy gordo. Y además, si también das la posibilidad de la devolución en tiendas físicas, es que ya no están metiendo solamente a las tiendas físicas, también están metiendo a la distribuidora, que en el caso de Europa es Bandai Namco. A lo mejor Bandai Namco también está en su derecho en decir que no admiten devoluciones, porque ellos no tienen culpa de todo esto, al igual que tampoco los clientes. Aunque veremos en un futuro qué va a ocurrir con todo esto. CD Projekt aquí ha ido de una forma muy unilateral, ha ido por bien quedar y al final nos hemos encontrado que Sony ha tenido un montón de quejas de usuarios, también Xbox y os digo más. Yo he visto en primera persona cómo personas han pedido la devolución de Cyberpunk 2 en PlayStation 4 y uno en Xbox One para que os hagáis una idea. Ha traído consecuencias en todas las aristas, o sea, ha traído consecuencias a distribuidores, ha traído consecuencias a clientes, a prensa, a lo que viene siendo Sony y Microsoft. Creo que aquí tengo que admitiros que la culpa también es de Sony y de Microsoft por no haber visto bien el control de calidad de este videojuego, porque si hubiera sido otro creo que hubieran sido más estrictos, pero como es CD Projekt os han dado un paso y sobre todo un juego que iba a vender y ha vendido mucho. Voy a devolver el juego, lo voy a devolver en PlayStation 4, porque la versión es retrocompatible con PlayStation 5. Lo voy a devolver y no me voy a arrepentir de ello. Creo que es la mejor decisión que puedo hacer teniendo en cuenta que ya tengo el videojuego en otra plataforma y también porque no me parece bien lo que han hecho y por lo menos dentro de lo que puedo devolver no se merecen mi dinero. No se merecen mi dinero los directivos, repito, no los desarrolladores, porque los desarrolladores creo que lo han hecho lo que han podido y se nota, como digo, que hay cariño y amor por este videojuego y se nota muchísimo. Me da pena porque sinceramente el juego si hubiera salido en condiciones, si hubiera salido pues bueno, con un GTA o en consolas, habiéndolo solo sacado en PC, pues yo creo que se hubiera convertido a lo mejor un meme por los bugs, porque los bugs existen incluso en PC, pero creo que la gente se hubiera quedado con mejor sabor de boca, se hubieran quedado con la sensación de que es uno de los mejores juegos del año, era valiente el poderlo getasar por admitir que no estaba en condiciones de sacarlo a la venta en PlayStation 4 y en Xbox One y el haberse saltado la campaña navideña, una muy jugosa para vender, pero que no estaba en condiciones este videojuego de vender. Yo creo que deberían haberlo getasado no por las ventas sino por el prestigio de la compañía y ahora las acciones están bajando muchísimo después de la declaración de Sony aún más, si aún han pedido mucho dinero por el valor de sus acciones, pero que queréis que os diga, al menos en la parte directiva, la parte de los jefazos se lo merecen. Los desarrolladores no, y ojo, yo conozco más bien a un amigo que estuvo en CDP y Eddentio y sé cómo va el tema. No se lo merecen los que te bajaron de verdad en este videojuego. Es que de alguna forma hay que castigar las decisiones de los jefazos de esta compañía por haber sacado el juego en estas condiciones. Y creo que la mejor forma que podemos hacer si queréis, repito, es digamos mi consejo, es que si no estáis conformes que devolvéis el dinero. Pero bueno, en conclusión, he devuelto Cyberpunk 2077, de momento lo puedo jugar, pero está en trámites de la devolución. Me devolverán el dinero, os contaré novedades en Twitter o por aquí. Pero sí, lo he iniciado en trámites, en principio era sin querer, pero al final después de pensar un poco, pues no me arrepiento. Me gustaría que me dijerais vuestra opinión, qué opináis con todo esto, si lo vais a devolver, si os vais a animar, si no, y espero no hacer más vídeos de estos. Pero si Xbox hace lo mismo, si lo retira de la store, os lo comentaré, os daré mi opinión y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Deja un buen me gusta, suscribiros al canal, activa la campanita. Recordad que hacemos directos en Twitch hablando de videojuegos, me voy a intentar pasar Cyberpunk en Xbox Series X. Por cierto, lo he grabado en Xbox One, si queréis cómo se ve en Xbox One y mi reacción, dejad un buen me gusta y así pues puedo saber si os ha gustado o si os animáis a verlo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!